Los indies siempre expliquen como arroyenses, siempre son salvajes, hay que matarlos, es que son salvajes. La colonización y de muerte. Morenos y en plumes. Yo sé que a los chiquillos cuando los recibíamos, pareces un indio, eso sí que nos lo decíamos, por lo que hemos visto los papeles. Yo lo que me he tratado de indios, según tenés clips de Chicotet, que tenía indios y vaqueros. Siempre los vaqueros son los maos y los indios son los roines. Pues en Los Simpsons dice que tienen muchos casinos. En la televisión, siempre en el cine, es eso, el uuuh y la plumeta.